¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Yo hoy os traigo... Sí, voy muy tarde, voy muy tarde, muy tarde, muy tarde, muy tarde Pero os traigo la vídeo reacción a del tráiler de Sonic la película 2 Sí, lo siento, voy con retraso Perdonadme, por favor Haré la voz de Ugandita, si queréis Así que espero que dejéis un fuerte like Y arrancamos con ese precioso tráiler que nos va a deparar Supongo que muchas cosas, porque ya me han comentado que es el último tráiler hasta ya que salga la película Así que vamos a tener que pegarle un buen hojazo A ver qué tal este mega queridísimo Sonic Dos Veo que... Bueno, veo que el tráiler es bastante corto Dos cuarenta y ocho Así que vamos a darle ¡Ojo a la boda! ¡Ah, es la hermana! ¡Oh, la canción! ¡Ahí lo estoy llamando de Sonic! ¡Tienes que usar el anillo que te di para salvarme en plan ya de ya! ¡Ya de ya! Y tira el anillo ¡La madre que me nevo! ¡La madre que me nevo! La han liado un poquillo Sí, mujer, sí, ahora son dos ¡Oh, oh! ¡Han vuelto! ¡Queridísimo! ¡Romónic! ¡Madre! ¡Qué buena! ¡Ya estoy aquí! ¡Uganda Knuckles! ¿Cómo? ¡Qué rajo! No, está a su punto, queridio ¡Es hora de despedirse de la unidad! ¡Naaa! Menudo trajesillo, ¿eh? ¡Qué refacherito! ¡La nueva normalidad! ¡Pam! ¡Ojo! ¡Nunca tienes planes! Tienes algo en la frente, ¿no? ¿Alguien ha pedido un Uber? ¡Qué frío hacia aquí! ¡Y vamos a encender la calefacción! ¡Qué buena! ¡Ojo Sonic! ¡Y se va! ¡Vámonos! Y supongo que, bueno, le llevan llamando entre eso que ya se encuentra apurado para irse a... hacia eso ¡El soldado de invierno! ¡Qué buena! ¡No temas, ciudadano! ¡Esto se te da de pena! ¡Con ese negativismo no hay lugar a salir! ¡Qué buena! ¡Juntos siempre en las buenas! ¡En las malas! ¡En las malas! ¡Qué grande! ¡No eres hábil! ¡No eres hábil! ¡No estás entrenado! ¿Y tú sí? ¡No eres digno! ¡No eres digno! ¡No eres digno! ¡Qué grande! ¡Y que soy! ¡Imparable! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡A tope! ¡Vamos! ¡La lucha final! ¡Sonic! ¡La película 2! ¡Por qué no te quedas quieto y mueres! ¡Para tener esas manazas se te da fatal! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues ha pillado. La verdad, acabo de ver este trailer y me da más ganas de ver esta película que nunca. O sea, tiene humor. Tiene carisma. Tiene momentos tristes. Tendrá momentos épicos. Eso lo tengo seguro. Y ya teniendo a Roboni, que es Jim Carrey, perdónenme que os lo diga, pero es que siempre ha sido un actorazo y le está dando un papel importantísimo. Le está dando su toque. Y lo sé. Y aparte tienes a un Sonic que realmente es vacilón, jugueta, que le gusta ser pillo, ¿no? Y aparte, pues dice, cuando intenta ser bueno, con ese negativismo va a ser que no, ¿no? O sea, que te quedas ahí diciendo en serio, en ese momento que está todo en llamas y tú vas por la negatividad, por favor, céntrate y salva al mundo, ¿no? Bueno, en ese momento salva al camión que está a punto de estallar y bla, bla, bla. Pues eso. Ay, qué decir, qué decir. Bueno, pues espero que os haya gustado este maravilloso video de reacción. Hay que decir que, bueno, tenemos muchos apuntes, ¿no? Knuckles está, nuestra queridísima Gema también está, nuestro queridísimo Robotnik vuelve a la Tierra, viene para repartir a diestro siniestro y Sonic lo va a tener crudo, pero, a ver, sabemos que Sonic lo va a superar tranquilamente, ¿no? Tío, es que eso no se sabe. Aparte aparece Tails, no sé hasta qué punto, hasta qué punto puede tener Tails como papel fundamental. Sabemos que siempre Tails ha sido un buen apoyo para Sonic, pero, a ver qué desarrollo le dan a este personaje en la película y en la siguiente película, ¿no? Porque sabemos que dos, tres, ya más, 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 Esperemos que muchos más, 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 más. Así que, bueno, espera, recuerda dejar tu super like, dale a la campanita y suscríbete, que es gratis. Nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!